Continuamos con más información y es que cuando se dirigía hacia el occidente del país, por razones aún no establecidas, un camión que transitaba por el paso desnivel ubicado en el kilómetro 56 de la ruta interamericana volcó sobre la cinta asfáltica. Edwin Lux de 29 años y Cristian Morales, piloto y ayudante del camión, salieron a la una de la madrugada desde la ciudad capital hacia Quetzaltenango, sin imaginar que en el kilómetro 56 en jurisdicción de Chimaltenango, el camión donde se conducían terminaría volcado en el paso a desnivel. Según indicó Lux, lo mojado de la cinta asfáltica y diésel derramado provocó que el vehículo que iba delante derrapara y por intentar esquivarlo, perdió el control del camión y cayó de al menos seis metros de altura. Afortunadamente, ambos resultaron ilesos. Indicó que todos los días hacían el mismo recorrido y pasaban sin problema por este lugar. En el camión transportaban periódicos que llevarían a Quetzaltenango y Huehuetenango. Bomberos voluntarios los atendieron, solo presentaban algunos raspones y golpes y el susto, pero prefirieron no ser trasladados a un hospital. El último caso similar registrado ocurrió hace dos años, cuando un camión se saltó la baranda y quedó colgando del mismo puente.